Siguiendo por qué está haciendo así. Bueno, te decía que por ahí el tema que justo estás trabajando no requiere de una presencia así absoluta, digamos que tengas un encuentro de forma presencial, digamos que hay muchas de las cosas que podés resolver con esta modalidad, a modo virtual, los encuentros también podrías resolver gran parte de las cuestiones, así que en ese sentido también el tema te lo permite. Sí, sí, sí. Escuchame, algunas cosas que estuve viendo, ¿viste las correcciones que te hice? Porque las cargué en el drive, no sé si las pudiste ver. Sí, pero... Te puse en rojo algunas observaciones. Igual te lo cargo acá, miren. Bueno, a ver. ¿Ahí lo podés ver bien? Primero, objetivos... No. No, a ver. Ah, ahí está, ahí está, ahí está. ¿Ahí estás? Bien. En los objetivos generales, ahí, cuando vos hablás de propiciar aporte, cuando hablás de brindar y generar conocimientos, esos son propósitos de tu trabajo, que son como generar nuevas herramientas para ese ámbito, para conocer más cuestiones vinculadas a ese ámbito de desarrollo. Esos serían propósitos, no son objetivos generales. Sí, en parte, lo que está redactado, sí tiene que ver con un objetivo general, que tiene que ver con describir el comportamiento de las escuelas generativas en relación a estudiantes, docentes, y sobre todo vinculado a la educación física. Entonces, tu objetivo general tiene que ver con eso, con mostrar la escuela generativa en función de qué características tiene la educación física, al margen de la educación en sí de las escuelas generativas, qué características tiene la educación física. Entonces, tu objetivo general es un poco ese, es describir el funcionamiento metodológico, ideológico de las escuelas generativas, vinculado a la educación física. Y en eso es donde tenemos que analizar distintas perspectivas, que es un poco lo que veníamos viendo en los objetivos, que es lo que habíamos charlado la vez anterior, y que ahora ya podríamos empezar a definirlo. Por ejemplo, caracterizar a la educación física, acá yo te agregué, porque, a ver, los objetivos siempre hablan de qué vas a hacer vos en tu trabajo, ¿no? Durante tu trabajo, ¿qué cosas vas a hacer? ¿Cuál es la finalidad de tu trabajo? ¿Y cómo vas a distribuir esos distintos objetivos que vas a tener en tu trabajo? Porque uno no tiene un solo objetivo, es un objetivo general, pero después en el qué hacer hay como distintas perspectivas. Porque vos para analizar cómo es la educación física en las escuelas generativas, vos tenés que analizar contenidos, tenés que analizar a los docentes, qué formación tienen para trabajar en esas escuelas generativas, qué conocimientos tienen, qué características distintivas tiene la educación física dentro de estas escuelas. Y por otro lado, también tenés que conocer, digamos, qué es una escuela generativa, y por otro lado tenés que saber qué esperan los pibes y las familias de esa escuela generativa. Es como todo lo que vos querés mostrar sobre las escuelas generativas. Sí, abarcar. Claro. Tal cual. Abarcar las distintas perspectivas para vos tener una buena información. Porque, digamos, el foco te ha puesto en describir la escuela generativa y el funcionamiento de la educación física, ¿no? Digo, ¿qué rasgos y qué características tiene la educación física dentro de las escuelas generativas? Ese es como un poco el problema de investigación. Después, a partir de ahí, vos tenés que decir, describir rasgos, características y funciones de la educación física en las escuelas generativas. Ese sería como el objetivo general. Dentro de ese objetivo, que es como un paraguas que envuelve todo lo demás, vos podés hablar de, bueno, dentro de la función, los objetivos, o la metodología, o el proceso pedagógico y didáctico, o como vos lo quieras llamar, que eso va a ser la decisión tuya como investigadora, ahí es donde empezamos a analizar los distintos enfoques, ¿no? Es decir, bueno, un poco lo planteaste ya cuando hablaste en la introducción y demás, algunas cosas ya pusiste, o mismo en la justificación. Es decir, bueno, ¿qué es una escuela generativa? Lo primero de lo que tenemos que hablar es eso, es, ¿qué es una escuela generativa y con qué intención se crea una escuela generativa? Lo vinculaste muy bien a poblaciones vulnerables, ¿de qué se trata una población vulnerable? ¿Qué rasgos maneja la escuela generativa en función de las poblaciones vulnerables? ¿O vulneradas? Digo, entonces, ahí es como que tenés que empezar, desde la teoría, a definir, dentro del ámbito en el que vos vas a trabajar, qué es una población vulnerable, qué es una escuela generativa, qué rasgos y características tiene la educación física dentro de las escuelas generativas, y todo eso tiene que estar en la teoría. Eso ponele, justo ahí haciendo el paréntesis, sobre específico de la educación física, como que no hay nada. Es todo sobre baterías feas. Yo te diría que de escuelas generativas hay poco también, porque de escuelas generativas, es una prueba piloto que está haciendo San Luis, está buenísima la idea, pero hay que ver, digo, de prueba piloto, en algún momento acá se modificó también el sistema educativo, y como prueba piloto que se utilizó en Argentina, en general fue un desastre. O sea, hay que ver si realmente, porque vos lo primero que tenés que trabajar es, realmente las escuelas generativas, ¿tienen el impacto que proponen frente a esta idea con la que se creó la escuela generativa? Entonces, un poco es contar esto, es decir, bueno, la escuela generativa debería tener impacto en esto, en esta población, con estas características metodológicas y didácticas, con estos rasgos. Bueno, eso, ¿cómo demuestro si se está cumpliendo, si se está haciendo, y qué impacto tiene? Es muy fácil, ahí es donde vos vinculás con docentes en general, porque vos tenés que hablar un poco de la escuela generativa, entonces, directivos y docentes podrías encarar de cualquier asignatura, porque la realidad es que vos necesitas hablar de la escuela generativa, es, ¿qué rasgos contempla una escuela generativa? ¿No? Es un poco distinguir la escuela generativa de la educación tradicional, que es un poco lo que propone la escuela, ¿no? Entonces vos decís, bueno, ¿qué rasgos y qué características aparecen fuertes, y que utilizan los docentes en general, o que conocen los docentes en general? Esa es como una primera mirada. Una segunda mirada es bajar esas características y esos rasgos, bajarlos a la educación física. Entonces ahí, vos como profe, y los otros profes de educación física que estén trabajando en escuelas generativas, deberían darte rasgos y características de la escuela generativa, y de la educación física en la escuela generativa. Entonces, ahí vos empezás a armar como el combo de información, pero para todo esto, vos tenés que estar bien empapada con el tema, digamos, vos tenés que saber de qué se trata la escuela generativa, que lo tenés claro, pero tenés que saber, precisamente, qué preguntar, qué rasgos podrían ser determinantes, qué rasgos aparecen que vos no tenías en cuenta, y qué cosas surgieron dentro de lo que no estaba contenido en la propuesta de la escuela generativa. Porque muchas veces pasa que decís, bueno, la escuela generativa debería tener metodológicamente este procedimiento. Está bien, pero se cumple este procedimiento, o surgió otro procedimiento nuevo que también tiene que ver con un rasgo característico que podría pertenecer a estas escuelas. Es un poco jugar el juego ese de tensiones y relaciones que tiene que tener el conocimiento con lo que está pasando en la realidad. O sea, digamos, para hacer tres grandes globos, digo, un primer globo grande en el cual vos hablás de la escuela generativa y contás cómo es el funcionamiento de la escuela generativa. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es lo que pasa en la realidad. ¿Cómo contás lo que pasa en la realidad con los docentes y con los directivos? Ese sería como un primer foco. Después tenés otro foco que ya te metés en la... Sí. Eso lo podés hacer con dos o tres entrevistas, lo resolvés. Sí, sí. Vos podés tomar... A ver, siempre hay... Viste que siempre hay gente que tiene la capacidad de tomar liderazgo en ciertos lugares. Dentro de estas cuestiones novedosas que pueden surgir, por ahí tenés algún docente o alguna docente que es el que está más identificado con la pedagogía, que empuja para que se resuelvan ciertas cosas de otra manera. Siempre está, viste, el distintivo. A ese vos le tenés que hacer la entrevista. Vos tenés que tener, digamos, al que está más empapado de conocimiento, lo tenés que tomar para tu trabajo. Ahí, yo lo que te decía es, tres grandes características. Una, la de las escuelas generativas, que sería como el globo más grande, donde vos incluís a tres o cuatro docentes y a algunos directivos que puedas entrevistar para hablar de la escuela generativa. A ver qué cosas surgen ahí. Porque, como bien decís, no hay mucha información al respecto. Y ahí es donde vos tenés que mostrar qué relación tiene el contenido y la propuesta con lo que pasa en la realidad. Parece muy complejo, pero es muy simple. Porque en realidad es, las cosas de todos los días que vos vivís en la escuela, cómo impactan realmente en la escuela y con ese sistema educativo. Después, hay un segundo globo más pequeño que es ya empezar a sectorizar. Entonces vos decís, bueno, yo de la escuela generativa que tengo amplia, ahora voy a tomar un globito de acá que es la educación física. Y ahí te metés en la educación física. Teniendo el contexto, si entra en la educación física, vos acá tenés el contexto. Digo, este contexto de escuelas generativas, vos ya tenés el rasgo y las características de la escuela generativa. Eso, ¿cómo se traslada a este pequeño globo que es la educación física? Que es un área dentro de la escuela. Y ahí ya te metés en la educación física. Entonces, cuando vos pasás a hablar con los estudiantes, no hablás de la escuela generativa en general. Vos hablás de la educación física en la escuela generativa. Entonces vos tenés, primero, por eso te decía acá, caracterizar a la educación física en las escuelas generativas según sus procesos y contenidos pedagógicos, metodológicos. Esto lo resolvés vinculando a los contenidos y las formas en las que se da la educación física y entrevistando o encuestando a los docentes o observando una clase, que ahora por ahí no lo podrías hacer. Identificar rasgos inclusivos. Yo, por lo que vos contaste de la escuela generativa, habla mucho de rasgos inclusivos, ¿no? O habla de inclusión. Entonces, ¿cuáles son los rasgos inclusivos que aparecen dentro de la escuela generativa? ¿Cuáles son? Porque una cosa es que te cuenten, teóricamente, que vos tenés que incluir, y otra es encontrar en el funcionamiento cuáles son los rasgos inclusivos. Ahí es como que vos tenés que encontrar esa diferencia. ¿Y qué abro? Claro. ¿Y qué abro? ¿Tipo un subtítulo para hablar de ese tema? Podrías... ¿Pasa que se tiene una...? No, porque vos de lo que tenés que hablar ahí es de la inclusión. Entonces, primero, por ejemplo, en la teoría vos hablás de la inclusión. ¿Qué es la inclusión? ¿No? Primero, en la teoría vos tomás eso, inclusión. Segundo, en los contenidos, o en la presentación, o en la propuesta de la escuela generativa, que habla de que debe ser inclusiva, según lo que vos, más o menos, me habías contado, bueno, inclusiva. ¿De qué se trata ser inclusiva? ¿Qué características da para hablar de inclusión? ¿No? Y eso, ¿cómo se vincula a lo que nosotros trabajamos como inclusión? Porque está claro que la escuela generativa, a pesar de que se hace en San Luis, es una idea traída de otro lugar. y muchas de las cosas pueden ser copiadas y que tal vez no tienen que ver con la realidad que nosotros vivimos. Entonces, ¿hasta qué punto se cumplen o no se cumplen esos rasgos inclusivos que presenta la propuesta de escuela generativa? ¿Está? Eso es lo que vos tendrías que tratar de demostrar. Entonces, ¿de qué se trata la inclusión para nosotros? ¿Y de qué se trata el rasgo inclusivo que propone la escuela? ¿Y cuáles se cumplen y cuáles no se cumplen? Entonces, es encontrar algunas características... O sea, claro, Perdón. No, 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 no. Ahora sí. Ah, pasa que se me cuelga la imagen, no sé si estás o no. Sí. Que entonces sería, claro, hacer como un contraste entre la teoría y la práctica, pero una vez que tengo sobre la práctica, ¿cómo lo plasmo? en, digamos, tipo, sacando de entrevistas, de la experiencia personal, o sea, yo digo... Tal vez cuando hagas, mirá, por ejemplo, cuando hagas la encuesta, porque con los estudiantes no vas a hacer entrevistas, vas a hacer seguramente encuestas porque son masivos, son más amplios, es un grupo más grande, mismo con las familias. Entonces vos podés poner algunos rasgos que identifiquen cuestiones inclusivas, ¿no? De cómo sentirse parte. Entonces, no hablar solamente en la encuesta que les hagan, no hablar solamente de la clase en sí, de las cuestiones vinculadas solo a la educación física, sino hablar de rasgos inclusivos. Entonces vos decís, con los estudiantes y con las familias, ¿podés encontrar si se cumplen o no se cumplen los rasgos inclusivos que propone la escuela? Bueno, eso sí lo podés encontrar. Hay que encontrar la manera de preguntarlo, de buscar esa información, de cuando construyas esa herramienta, ver que puedas contener a todos esos temas. Sin extenderte mucho, pero sí, hay cuatro o cinco preguntas que tendrías que hacer vinculadas a detectar esas cuestiones vinculadas a los rasgos inclusivos. Yo por eso te decía identificar, porque vos simplemente lo que vas a hacer como objetivo es ver qué rasgos inclusivos aparecen entre los que propone la escuela y otros rasgos que tengan que ver con la inclusión en general. Entonces, ver de qué se trata la inclusión, ¿no? Digo, porque hablar de inclusión es fácil. Ahora, ¿cómo se pone en marcha esa maquinaria de inclusión? Y eso es lo que vos tenés que contar. Por eso te decía, no tenés que explicarlo, simplemente las tenés que identificar. Entonces, identificar cuáles son los rasgos que aparecen de inclusión. Por eso te decía, identificar rasgos inclusivos según la perspectiva abordada por las escuelas generativas. ¿Entendés? Es bien concreto y de eso se tratan los objetivos, es decir, ¿qué cosas voy a averiguar durante mi trabajo? ¿Qué tengo que buscar? Bueno, identificar rasgos inclusivos es una de las cuestiones. Caracterizar a la educación física en las escuelas generativas es otra cosa que tenés que hacer. Que eso seguramente es más teórico porque caracterizarlo es contar en qué se diferencia de los contenidos tradicionales. ¿No? ¿Qué mirada tiene sobre la educación física diferenciándola de los contenidos tradicionales? ¿Qué hace? ¿Trabaja más vinculado a la salud? ¿Trabaja más vinculado al reconocimiento corporal? ¿Qué sé yo? No sé. Digo, eso lo vas a saber vos desde los contenidos y desde esa teoría. Después acá te puse, tenías uno bien redactado que hablaba de la percepción que tienen los estudiantes sobre la educación física y la práctica deportiva dentro de la escuela generativa por un mañana mejor. Simplemente lo que te puse acá que te cambié, es decir, analizar la percepción que tienen los estudiantes. Entonces, fijate que con la misma encuesta, con la misma observación que vos hagas, vas a poder resolver analizar esta percepción de los estudiantes porque acá lo que hacemos es eso, es, che, ¿cómo perciben los estudiantes a esta educación física y a esta práctica deportiva? ¿Y cómo se sienten incluidos? ¿Por qué se sienten incluidos o no se sienten incluidos? Esos son los dos grandes rasgos que tenés que trabajar con los estudiantes. Entonces, empezás a enfocarte y en eso te ayudan los objetivos, es decir, me enfoco claramente en qué cosa tengo que buscar con cada población, ¿no? Vos decís, con los estudiantes yo sé que tengo que analizar la percepción que tienen sobre la educación física y la práctica deportiva en esta escuela. Si encuentran diferencias con el funcionamiento de un club, si encuentran diferencias con la escuela tradicional a la que o fueron ellos o fue algún familiar o fue algún hermano, si encuentran rasgos distintivos, identificar rasgos inclusivos también es parte de eso. Pero acá no pusimos de los estudiantes porque tal vez los rasgos inclusivos los puedas trabajar con familia también. O lo puedas identificar a partir de la relación con los docentes. Digo, tal vez los docentes te pueden hablar de qué rasgos inclusivos consideran ellos que se cumplen en una escuela generativa a diferencia de una escuela tradicional. Entonces, por eso rasgos inclusivos no lo caracterizamos en la población. Pero sí aparece para que vos lo puedas utilizar. ¿Está? Claro. Sí, sí, está abierto a trabajarlo desde las dos perspectivas. Y nunca los objetivos así como te dicen qué hacer tampoco hay que cerrarlos tanto. Digo, hay que dejarlos así como flexibles también porque también te permiten jugar un poco entre objetivos o dentro de un objetivo abrir un poco el abanico, ¿entendés? Sin que se te extienda. Entonces vos ya sabés que dentro de tu trabajo tenés que caracterizar la educación física de escuelas generativas. Que eso es más teórico. Es más fácil. Es más teórico y lo vas a hacer también a partir de las entrevistas o el vínculo que hagas con los docentes. Identificar rasgos inclusivos. Esto vinculado directamente a de qué se trata la inclusión, qué propuestas en la escuela generativa y qué pasa en la realidad con esa inclusión. Analizar la percepción que tienen los estudiantes sobre la educación física y la práctica deportiva en las escuelas generativas. Un poco es lo que charlábamos recién esto de qué rasgos siempre te hablo de rasgos distintivos porque justamente estás hablando de algo que propone algo distinto a lo tradicional. Entonces vos tenés que hablar de rasgos distintivos. Después identificar y ojo yo en los objetivos te los redacté y te los replanteé para que vos puedas comprender cuál es la mirada pero después revisalos y redactalos según también lo que vos querés proponer porque esto es una una sugerencia no quiere decir que los tenés que dejar tal cual. Pero yo pienso en todas las cosas a las que te explico. Sí, pero está bien sí, sí, pero está bien porque está como más fácil de tener una guía para después porque capaz que yo me estaba enroscando mucho y la verdad que si lo tengo que seguir para no perderme está para mí también sí las leí el otro día. Bien, identificar diferencias y similitudes sobre las apreciaciones que tienen los docentes en el desarrollo de las prácticas pedagógicas de la educación física. Vos hablaste de innovación en un momento de una propuesta innovadora que tiene supuestamente la escuela generativa y por ahí el foco de los docentes lo podrías poner en esto y retocar algunos de los temas más inclusivos porque de eso va a salir la caracterización que vos haces de la educación física que como te dije es más documental es más teórica pero acá identificar diferencias y similitudes sobre las apreciaciones fíjate que es muy cualitativa la tarea que tenés porque hablamos de percepción hablamos de apreciaciones es como vos estás explorando este campo ¿viste? es un trabajo medio exploratorio y descriptivo es como estás ahí como en el medio ¿entendés? en algunos temas explorás en otros temas describís y después analizar el impacto de la escuela generativa en contextos sociales vulnerables de la ciudad de San Luis en realidad este objetivo es como que va apareciendo dentro de todos los demás por eso te lo agregué porque es un tema que no podés dejar afuera porque habla de el impacto que busca la escuela generativa en contextos sociales vulnerables entonces no lo podés dejar afuera porque es como un rasgo distintivo de la pedagogía que es lo que busca en realidad ¿está? a ver sí ¿qué pasa? aquí tiene que ver la batería de la alarma a ver aguantame que me tengo que mudar de lugar ¿puede ser? bueno escuchame entonces para ir cerrando por lo menos hoy con esta mirada que buscamos del trabajo primero está muy bien el enfoque que habías planteado o sea que estás ¿me escuchás bien ahí? sí bien estás muy bien encaminada que eso es importante porque vos ya encontraste un tema y encontrar temas y vos lo sabés bien es muy complejo en el proceso de investigación entonces vos ya tenés un tema y tenés un problema de investigación que simplemente es describir rasgos distintivos de las escuelas generativas en San Luis en relación a las escuelas tradicionales punto ese es como el problema de investigación que estamos planteando ahora lo bajás a la educación física o sea que hablas de rasgos característicos de la pedagogía y de las escuelas generativas pero también hablas de la educación física en las escuelas generativas y que ahí es donde vamos a poner el foco principalmente pero para hablar de eso necesitamos conocer el contexto sino que es como que no está agarrado de nada y queda como desprendido de la nada misma entonces bueno a ver cómo resolvemos este tema bueno en función de agarrarnos de este contexto que es el que nos está sosteniendo a esta educación física y a las prácticas deportivas que propone la escuela porque con qué mirada hace las prácticas deportivas con qué mirada se trabaja la educación física entonces el contexto termina siendo importante entonces ahí haces contexto espacio institucional educación física porque hablás de la escuela generativa pero hablás de la educación física en la escuela generativa y ahí tenés que trabajar estos rasgos de inclusión innovación inclusión entonces son como rasgos distintivos que debería tener la escuela generativa se cumplen o no se cumplen claro pero todo eso ya lo saco entonces por exclusivamente de las entrevistas y de las encuestas totalmente totalmente por eso es importante que te hagas un buen un buen contenido teórico una buena guía para tener de guía para saber qué preguntar precisamente para no empezar a la deriva porque viste hay gente que puede divagar con el tema de que cree que está en algo alternativo entonces empieza el divague que tampoco está bueno entonces vos tenés que saber concretamente qué preguntar cómo preguntarlo y vos tenés que saber qué necesitas saber punto entonces armás una entrevista vos sabés que tenés 40 minutos hoy tenés la ventaja de herramientas como Zoom como Google Meet como otras herramientas que puedas tener vos como para decir che te entrevisto por este medio lo grabo y tenés la posibilidad de decir es más fácil todavía que entrevistar personalmente o sea te resuelve este tema de tener que entrevistar y de tener que extraer información ese video lo podés ver 10.000 veces extraer cosas importantes extraer palabras claves y frases importantes que tengas dentro de esas entrevistas te permite como hacer una revisión importante así que yo te diría ahora entonces le sacamos lo positivo totalmente pero totalmente digo que es más vos decís no tengo vínculo con los estudiantes o tuvimos cero respuesta tal vez llevando una propuesta distinta que es que los chicos tengan que hablar un poco de ellos también está bueno correrse un poco de el solo darles material darles tarea darles contenido a contame de vos cómo te sentís con esta escuela venías de otra escuela viste encontrar también ese timing ese ritmo de poder entrevistar y conocer un poco más así que en ese sentido está bueno y es importante así que yo te diría ahora pasos a seguir vos ya tenés los objetivos redactados o prácticamente redactados con los enfoques fijate si falta redactar alguno más con algún enfoque que por ahí nos perdimos o no tuvimos en cuenta y empezá a trabajar con la mirada puesta en ese enfoque vos ya sabés qué cosas necesitas de los estudiantes vos ya sabés qué cosas necesitas de los docentes y los directivos y vos ya sabés qué cosas necesitas de los docentes de educación física hola 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 sí se me corta ahora sí ahora me escuchás la imagen está tildada pero sí bueno importante que me escuche que es lo más importante sí 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 ahí está bien te decía que vos ya sabés qué rasgos y qué características o qué patrones si querés para generalizar un poco más qué patrones tenés que trabajar dentro de cada población ya sabés qué cosas tenés que buscar de los estudiantes ya sabés qué cosas tenés que buscar de los docentes de los directivos y si tenés acceso a las familias también ya sabés qué podrías enfocarte con la mirada puesta en la familia porque por ahí con las familias podés hablar solo de inclusión y hablar de inclusión puede tener temas más socioeconómicos digo no tanto en el enfoque digo a la familia no preguntarle tanto sobre el enfoque de la escuela por ahí eso lo tenés que trabajar con los docentes sí 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 entonces sí lo pedagógico no claro entonces vos ya sabés a partir de los objetivos redactados qué cosas tenés que trabajar con cada con cada perspectiva y en cada enfoque esa es un poco la mirada que tendrías que trabajar a partir de ahora eso lo que te va a permitir es empezar a construir las herramientas de recolección de datos ¿cuáles son las herramientas de recolección de datos? las que veníamos hablando ¿qué tengo que armar dentro de la entrevista? ¿y qué preguntar? encuestas si tengo que trabajar en las observaciones si fuese que volvés a alguna clase o tenés algún encuentro si tenés que hablar con la familia de qué manera lo hacés si hablás con algunos familiares al mismo tiempo para ver qué cosas salen como si fuese una dinámica grupal digo las herramientas las vas a decidir vos en función de tus necesidades y en función de resolver los objetivos ahora a partir de ahora el trabajo es resolver los objetivos ¿está? sí así que ese sería como el camino a recorrer ahora ¿cómo resuelvo estos objetivos? ¿con qué herramientas? ¿qué necesito preguntar y qué necesito de información respecto a cada objetivo? ese es un poco el camino que tenés que construir a partir de ahora claro bien perfecto me has re orientado me porque viste me pasa eso tengo los picos y después ya me pierdes tiene la nada misma pero sí me orientaste un montón con esto buenísimo bueno Lu me alegro me alegro cualquier cosa que necesitas igual seguimos en contacto pero por lo menos te queda como herramienta para para poder avanzar y ahora después descargo el video armo un link y para que no sea pesado y te lo paso para que lo tengas para consulta permanente dale le dice lo podés mandar por mail te lo mando por mail te lo mando por whatsapp para que lo tengas te mando el link así que vos podés acceder lo descargo perfecto y te lo paso buenísimo buenísimo bueno